Historias de amor sin género. Los libros clásicos que nos marcaron como lectores. Que nos marcaron a nosotros y a millones y formamos una comunidad de lectores. De todo esto vamos a hacer reseñas, comentarios y vamos a dar nuestras opiniones. Yo soy Matías. Yo soy Buera. Y yo soy Almendra. Y bienvenidos a la segunda temporada del podcast Novelas para Chics. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy acá con nada más y nada menos que con Joana, que está de visita en el país y va a contestar un par de preguntas. Bueno, nada. ¡Qué expectación! ¡Qué emoción! Espero que estés emocionada de estar acá. Sí, sí, mucho. Además, me habéis recibido con esta gama de colores tan perfecta y ya está, ya tengo satisfacción. Estuve yo toda la noche acomodando a la biblioteca para ella. Claramente, acá estamos muy emocionados. El país es un país que se caracteriza por eso. Lo noté, lo noté. Por la emoción. Así que estamos muy felices de que estés acá. Espero que tengas unos días agradables acá en Argentina y que la pases lo mejor posible y que te llenen de amor porque yo sé que están muy felices. Sí, sí. Lo noté con las entradas. Noté un poquito de entusiasmo. Un poquito. Nada más. Leve, leve. Súper leve. ¿20 segundos? Sí, sí. ¿Tengo dos? No sé. Mucho entusiasmo. Marcaron un statement muy claro. Bueno, está bien. Nos gusta. Nos gusta que se nos tenga por eso. Por gente entusiasmada. Bueno, yo creo que voy a empezar con una pregunta. Supongo que muchas personas tal vez ya saben la respuesta, pero está bueno siempre como arrancar por el principio. Así que voy a arrancar por tu principio como escritora. Más que nada, ¿cuál fue tu primera historia? ¿Cómo arrancaste a escribir? ¿Cuál fue lo que te motivó a...? Bueno, tengo que decir que yo cuando era pequeña odiaba los libros, pero en plan mi enemigo de muerte eran los libros porque no sabía que tenía dislexia. Entonces, cada vez que nos mandaban a leer algo para clase o a leer algo en voz alta, sobre todo, me trababa mucho, no sabía distinguir los números, o sea, me daban una fecha y no sabía escribirla. Era muy fuerte y mis profesores siempre decían a mis padres no, es que es muy lista, pero no tiene ganas de aprender. Es como muy vaga, ¿no? Entonces, la terapeuta del colegio me lo diagnosticó y me recomendó leer 30 minutos cada día y a partir de ahí me empezaron a gustar y a partir de ahí empecé a escribir también. O sea, está bueno porque fue todo así como medio de sin querer queriendo. Nadie se lo espera. De hecho, mis padres todavía no hacen bromas con eso de pues de pequeña la leías. Además, ya está. Ya está, quedás. O sea, no podés decir no, pero a mí me encanta. En realidad, yo siempre fui una niña muy... No, no puedes mentir, ¿eh? No puedes mentir. Igual siento que tenés descansos en lo que es la vida del lector. Así que fue como sin querer queriendo. Está bueno eso. Sí, fue un poco casualidad de si esa psicóloga en ese momento no lo hubiera diagnosticado, probablemente ahora no estaría aquí hablando contigo. Claro, es verdad. Sí, este es tipo efecto mariposa. A mí me lo que hacen esas cosas. Es como, bueno, y si yo no hubiese hecho esta cosa mínima que tal vez se la supone no nos habríamos conocido. No estaríamos sacadas con esta biblioteca tan hermosa. Sí, sí. Y Wadpad, ¿cómo arrancaste ahí? Bueno, esto es un poco vergonzoso, vamos a decir, porque yo empecé a los 11 años con fanfics de los Jonas Brothers y encima de Joe Jonas específicamente porque los otros no me gustaban y porque le gustaban a mi hermana mayor y yo no tenía personalidad propia. Entonces, empecé ahí pero justo hubo una demanda de derechos de autor porque todo el mundo copiaba libros ya publicados y cerraron todas las páginas y tuve que buscarme la vida y surgió Wadpad ahí a lo alto de la colina iluminado con solecito y todo y dije, uy, igual este es mi lugar. Espero que este no lo cierren. Este es mío, pero ya... Sí, sí. Aquí me pongo con cadenas no me mováis, ¿eh? Porque saquen de Wadpad. ¿Y cuál fue tu primer... O sea, fanfics pero en Wadpad... No, en Wadpad ya no eran fanfics porque me daba miedo entonces empecé con historias un poquito menos elaboradas eran como historias cortas de máximo tres capítulos igual tres mil palabras cada uno que ya ni siquiera están en la plataforma porque no me gustaban ni los borré un día de locura y luego empecé ya con Ciudades de Humo y luego con Antes de Diciembre empecé con Ciudades a los 15 y esto a los 16, 17 más o menos. Es increíble, ¿no? No, no, no lo puedo creer o sea, empecé que eras un poco más grande o sea, con Antes de Diciembre No, también es verdad que esta versión está muy revisada o sea, la empecé a revisar a los 20 años estuve un año revisando ahora es un poco vergonzoso admitirlo pero es que la revisé muchísimo entonces la versión que hay aquí es muy distinta a la de cuando tenía 16 años Leí ambas, leí ambas igual yo ¿Sí? Sí, leí ambas leí varias veces todo me gusta mucho, me gusta mucho pero igual creo que está bueno esto que decís de justamente escribí esto pero lo puedo revisar porque uno va creciendo y la verdad es que eres muy chica entonces es entendible que años después quieras cambiar cosas agregar, modificar plantearlo desde otro lado sin que pierda la esencia obviamente la historia Sí, no, y además que no es solo que tú cambies es que la sociedad cambia mucho no es lo mismo hablar de salud mental hoy en día que hace 5 años hace 5 años nadie hablaba de eso y eras la rara si lo hacías y yo que quería hacerlo y era la rara decía no, no, no mejor me callo Obvio, también es eso me imagino que para ser también tus primeras historias el tema de seguridad tal vez me quedo un poco más acá en el molde no toco temas tal vez que quiero tocar pero como que no estoy lista y después cuando agarras un poco más de confianza es quiero hablar de esto quiero escribir sobre esto lo hago y tengo más herramientas antes lo llevaba más al terreno de comercial ahora lo llevo más al terreno de estoy estudiando psicología que se note claro, o sea por algo me quedo hasta las 4 de mañana estudiando está buenísimo por algo lloro por los exámenes que se note aquí qué onda la carrera y una pregunta que nadie quiere saber uy, no, no ya casi termina la entrevista gracias por mirar y escuchar ¿dónde está mi chaquet? no, de broma, de broma bien, la verdad sorprendente a ver, yo es que siempre he sido un poco insoportable esa que saca 10es y luego antes del examen dicen no, voy a suspender todo mal y todos tus compañeros te odian soy esa persona ah, está bien pero bueno alguien tiene que serlo alguien tiene que serlo totalmente sí, me va bastante bien lo que pasa es que este año no he podido hacer prácticas porque yo elegí recursos humanos y tendría que tener horario de empresa y es un poco incompatible con todo esto sí, te iba a decir es que me sorprende justamente que estés estudiando una carrera yo sé que hay muchas autoras que o se recibieron o están estudiando es bastante complicado con esto de giras firmas otros países escribir sí, escribir que también es importante o sea no es que no deja de escribir ella así que bueno igual admiro que de alguna manera lo complementes con tu día a día y que claramente para las historias siento que es una carrera que está buena ay, te lo agradezco mucho nadie valora a los estudiantes estoy acá o sea, yo estoy estudiando una carrera también así que te entiendo hay que estudiar pasa palabra no, es relaciones públicas pero bueno a mí me cuesta un poco más eso de complementarlo bueno, es práctica es práctica es práctica totalmente pero bueno me alegro que esté bien la carrera ¿te qué dije tal vez? ¿no te digas nada a hablar de eso? no, no bueno, está bien tampoco soy la mejor de la clase ya pero está bien está bien dijiste algo de dieces yo dieces no tengo nada de dieces no pero algún nueve ha caído este trimestre bueno, pidamos un deseo pero no, no, no todo no ni loca y volviendo un poco al tema de la escritura o sea si yo te dijera necesito Joana por favor arrancar a escribir pero no sé por dónde arrancar porque todo me o sea también creo que justamente esto de Wattpad de que hoy en día cualquiera puede sentarse y escribir que a mí me parece súper copado también puedes abrir un drive un word y escribir ¿no? sí, claro pero esto de tal vez publicarlo y compartirlo con otros incentiva un montón a la gente justamente a quiero sentarme quiero escribir tengo esta historia dando vueltas en mi cabeza pero tal vez no sé cómo no sé por dónde empezar entonces ¿qué le dirías a una persona que quiero publicar mi primera historia en Wattpad o un libro lo que sea? bueno si la pregunta es sobre cómo estructurar cómo empezar a escribir leer mucho es que parece algo tan básico pero conozco a muchos escritores que no leen y no es que se note pero creo que vas perdiendo un poco la práctica a medida que pasa el tiempo es muy importante leer mucho y luego escribir mucho practicar mucho tu primer libro nunca va a ser tu mejor libro y aunque a la gente le guste más nunca va a serlo ni a nivel de estructura ni de trama ni de nada entonces es importante como mantenerte ahí en la ola y seguir practicando muchísimo y luego sobre lo de publicar pues es un consejo muy básico pero no te lo pienses mucho públicalo y ya está y no mires comentarios al principio si te afectan y ya está ya está subilo allá subilo y no lo pienses y ya está sí está bueno eso que decís de leer porque a veces yo supongo que con tanto escribir uno pensaría que las autoras no leen tanto porque bueno también es una cuestión de tiempo obviamente ¿cuánto lees? más o menos te pregunto lectura no soy muy lectora de verdad y además ahora que como voy conociendo a compañeros y tal me mandan sus libros y me da mucha pena no leerlos entonces prefiero ir leyéndolos aunque sea poco a poco es verdad que ahora leo mucho menos que antes pero por ejemplo cuando estoy en aviones o en trenes o demás no me puedo concentrar tanto para escribir entonces aprovecho y leo bastante claro te iba a decir porque tal vez hay muchas autoras que justamente en estos momentos de gira que voy a un país el otro avión micro auto tengo en el hotel estoy así esperando que me llamen para irme tal vez aprovechas para escribir pero vos preferís leer en el hotel sí en el hotel escribo bastante de hecho soy la desquiciada que se baja la tablet o el portátil al buffet del desayuno y mientras estoy desayunando y me piden me preguntan si quiero café estoy escribiendo como una loca disculpame estoy en la zona no me preguntes sí sí bueno pero lees mucho que bueno que copado eso que lees más o menos o sea lo que te mandan tus compañeros y tus colegas pero si tenés que entrar a una librería es que wow esto va a estar muy feo decirlo pero yo me guío mucho por las portadas si me gusta la portada me compro el libro en serio y luego puede ser que me pierda muchísimos libros buenísimos porque no tienen una portada que me llame la atención pero es que es verdad que lo hago y no puedo evitarlo es que entra por los ojos entras además hay tantas opciones que quieras o no sos un poco ahí de prejuzgar por la portada cosa que no se tiene que hacer pero es que hay tantos y todos llaman la atención que es a donde va tu ojo sos de leer la sinopsis yo no prefiero sorprenderme no no me gusta igual que en las películas no veo los trailers nunca 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 prefiero como no saber dónde me estoy metiendo me ha llamado la atención y ya está es una sorpresa está bueno luego tampoco me importan los spoilers debo decir pero si quiero ver algo voluntariamente pues prefiero no saber nada está bien bueno coincidimos en eso Joana y yo por las portadas elegimos por las portadas luego está la crisis existencial de yo compraría mi propio libro y a veces tienes dudas a mí me gustan que combinen me hace muy bien al alma que las portadas sean que combinen tan bien y que sigan el mismo me encanta el mismo patrón me fascina de hecho no sé si se nota mucho pero vamos intentando cambiar los colorcillos por ejemplo en la primera el lila está abajo en la segunda está arriba y en el tercero ya no hay y va como cambiando es como es claro el sol se va moviendo claro anoten eso esa info no la tenía soy la loca que pide esas cosas y mi editora no puede más están los detalles para mí yo recomparto están los detalles además está bueno queda inteligente cuando lo explicas en realidad en la tarde en realidad y puede ser que sea mentira nunca lo sabrás pero bueno tal casualidad nos habíamos quedado sin ila no no ojalá fuera casualidad pero realmente soy esa persona me parece qué signo sos soy cáncer mira la verdad que te lo pregunté por preguntar porque no tengo no tengo idea de astrología pero bueno tal vez la llorona la gente que sabe encima soy ascendente luna y sol en cáncer o sea cuando me echaron las cartas se quedaron tipo lloras mucho no lloro tanto no sé qué pasa no 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 yo lloro en mis libros ya está que lloren ellos que sufran ellos que sufran tomad cleanets venga a llorar y si tuviese que describirme un día en tu vida puede ser un día cualquiera es que soy muy inconstante entonces un día de escritura tengo un problema y es que tengo un hiperfocus muy grave por la dislexia tengo que concentrarme mucho en algo para poder hacerlo y lo que hago es que estoy tan concentrada en escribir que me olvido del resto y me puedo tirar 10 horas delante del portátil hasta que empieza a quedarse sin batería y te salta la alarma y dices vale igual debería comer algo igual debería hacer algo útil con mi vida pero es que si no me concentro así no puedo escribir ah o sea que puede ser que un día sea puede ser un día entero que la gente diga ¿por qué no me contesta? ¿le habrá pasado algo y no estoy escribiendo? sí sí estoy en el sofá de mi casa tic 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 y ya está bueno igual está bueno también que cuentes un poco eso porque tal vez siento que desde afuera es bueno y de vez en cuando se debe sentar a escribir y ya está bueno cada una tiene su método obvio obvio también es que no planeo nada entonces es muy fácil tirarte a escribir un montón de horas sin planear nada te vas por la inspiración vos ¿no? sí sí me gusta no saber qué pasará el estímulo de descubrir como si fueras tu propia lectora ah me gusta o sea no tenés así escrito no 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 este capítulo va a pasar que va que va que va de hecho si hiciera eso probablemente me aburriría de la historia antes de empezar que ya sabes que va a pasar sí entonces digo qué gracia tienes como ver una película de la que ya sabes el final pues la ves pero no tiene el mismo no además le das un poco más de vida a los personajes como decís y bueno a ver qué decisión puede tomar acá en este momento está bueno eso y a veces pasa que uno que empieza muy bien de repente dices uy si este fuera el malo y traiciona a todo el mundo y dices no giro me da igual y si se va mejor y lo deja ahí solo exacto para siempre y después y si de repente le da una neura y dice me quiero ir de aquí me quiero ir y chao ya exacto hasta nunca bueno por suerte gracias a Dios no fue hasta nunca pero me gusta me gusta eso está bueno me parece que además ahí debe ser cuando surgen las cosas más copadas porque decís esto de cambiar tal vez el personaje venía haciendo una manera y es tal vez si lo tenías escrito no lo cambiabas pero ahí dejándote llevar por la inspiración está bueno de que van cambiando y van tomando sus propias decisiones me gusta eso has visto cada día se descubre algo nuevo me gusta me gusta vamos a hablar de la saga meses a tu lado tenemos antes de diciembre después de diciembre y el último que se incorpora a la familia nada más y nada menos que tres meses que lo tenemos acá también si tuvieses que describir cada uno en tres palabras sin spoiler me gusta mucho el número tres diría que el primero es autodescubrimiento me voy a poner muy aburrida igual debería elegir palabras más divertidas bueno diversión el primero es muy divertido los otros no tanto y después comienzos aunque suene muy redundante porque es el primer libro porque es el comienzo de todos los personajes en un nuevo aspecto de su vida que es la universidad luego el segundo dramita salseo muchas fiestas son dos palabras pero me da igual la juntamos no hay espacio en medio y luego el tercero que es el de Jack ya sería más como aceptación en el segundo me enrollan un poco ahora que lo pienso luego en el tercero aceptación dramita también hay del bueno y mucho amor creo que es el que tiene más romance de todos sí 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 me gustan me gustan esas tres palabras y desde un principio antes de diciembre iba a terminar de esa manera o sea cuando vos arrancaste ya sabías que iba a ser una saga que iba a tener continuación no no de hecho parte de no saber nada es no saber si va a haber más libros y los personajes te van a dar para más de hecho el primer libro iba a terminar con una separación bastante grave de la que ya nunca se recuperan de hecho el epílogo iba a ser como 20 años después que se ven justo ay qué cara de horror que se ven como desde la distancia rollo La La Land ¿sabes? ay no un pedazo de spoiler acabo de marcar por cierto de La La Land digo ya está La La Land tiene sus años ya está ya es el tema el spoiler de ese momento en que mira pasaron 15 años si ya no viste no sé cualquier película no nos arrepentimos de nada bueno ya qué querés que le diga pues un poco ese rollo y luego dije igual estoy siendo cruel así que hice un segundo libro ay Dios mío iba a ser horrible mis finales siempre empiezan siendo horribles luego me ha piado un poquito no soy tan mala no siempre me ha piado tanto aquí fue muy suave sí sí hay algunos finales que a mí me hicieron mal después te cuento en privado llorando los de Wattpad no es que hay un libro muy específico en el que me desahogué sí puede ser que te haya insultado un poquito nada más no pasa nada no pasa nada tengo el recuerdo de la gente poniéndose fotos de perfil en negro porque estaban de luto por tanta muerte de personajes no es que llega un momento que la pasabas muy mal porque además lo que a mí me gustan de tus libros lo que me gustan de tus historias es que si bien acá tenemos a Jack y tenemos a Jen y son los principales tenemos todos los personajes que aparecen tienen un propósito y te encariñas con todos o sea es imposible o sea la abuela yo también por eso es tan divertido luego hacer claca claro entonces tenés muchas opciones para lastimar a las personas exacto y está la base de amor creada claro totalmente veníamos hablando de personajes y te voy a preguntar para vos Joana ¿por qué Jack es Jack para la gente tan querido tan lo amamos quiero saber si lo puedes sacar del libro un ratito ¿sabes que me preguntan mucho si estabas a don alguien real y en plan claro que no o sea tú has leído el mismo personaje que yo claro que no es real pues fíjate que para mí antes de diciembre fue más Jen que Jack porque siempre creo primero al narrador que es Jen o sea la verdadera protagonista es ella luego crea a su familia a Monty que es su pareja inicial y luego crea a Jack y a todos sus amigos y como el apoyo que necesitaba entonces creo que a la gente le gusta porque Jack representa esa cosa de cuidador en tu vida de persona que no te deja caer nunca entonces es muy fácil engancharte a alguien así no es que además no solamente que justamente es siento que es los nuevos personajes masculinos tipo Jack forma parte de la nueva era de personajes masculinos de no tan tóxico no tan tóxico te protejo pero te doy tu lugar también para que lo hagas sola entonces te llevo la valija pero también soy simpático y soy medio pícaro entonces no soy un caballero caballero no lo es entonces está bueno eso como si dormí conmigo en mi cama y quédate en mi departamento no pasa nada luego lees este libro y sabes que intenciones tenía caballero tenía poco pero no pasa nada lo queremos igual es humano lo amamos igual por supuesto pero me gusta eso de Jack que creo que es como de las nuevas generaciones de hombres de personajes masculinos y creo que también engancha por esto que decís vos la cuida tanto a ella y es como tan atento luego es curioso porque en el segundo libro es ella quien lo cuida a él se intercambian mucho los roles porque Jen ya ha hecho todo este camino de autodescubrimiento y ha aprendido cuál es su rol en la vida que al principio no lo sabía entonces en el segundo libro es él quien necesita ayuda porque ya ha ayudado tanto que no puede más no y esto de también mostrar a un personaje masculino desde un lado más vulnerable sí sí totalmente que siempre parece que tienen que ser los fuertes los que aguantan los que te protegen la típica escena de cafetería de alguien se mete contigo y le mete un puñetazo que por favor basta de estas escenas que Jen del puñetazo bueno que Jen no tiene mala leche la colega pero bueno me gusta mucho sí sí madre mía de lleno o sea mi mente le dio de lleno el carne de identidad le voló y todo sí todo no queda ni nada entonces me gusta mucho que haya este cambio que también se muestre de no es perfecto o sea es gracioso es simpático todo eso pero no es perfecto sí no me gusta a mí me gustan mucho todos tus personajes porque tienen cierta profundidad y no son personajes tipo blanco y negro o sea tienen sus cosas Jack es una persona distendida divertida pícara pero al mismo tiempo tiene sus problemas y si bien es un buen amigo al mismo tiempo necesita de las otras personas sí y si bien acompaña mucho a Jen en el montón como decís vos en después de diciembre es al revés entonces me gusta y además es un personaje que elige mucho su simpatía que eso como está narrado desde el punto de vista de Jen no se nota tanto pero si lo narrara otro personaje como Chris por ejemplo en el segundo Jack sería el villano sería insoportable pero no lo aguantaba más es el pesado ese de la casa de mi amiga ahí viene hola Jack ¿qué tal? ay el tío de esto no ¿no entiende? no, no no y si tuvieses que sacar a alguien del libro para que sea tu amigo tu amiga vale, vale pensaba que decías como que no aparezca en el libro ay no a mí me gustaría mucho esto va a ser súper un popular opinión pero me encanta Mike el hermano de Jack porque siento que es el más infravalorado al final han pasado por lo mismo son las dos caras de la misma moneda lo que pasa es que Jack ha utilizado como sus taras emocionales para ayudar a los demás y para entenderlos y Mike nunca ha podido hacer ese proceso porque nadie le ha apoyado entonces es como es el producto de la misma base solo que sin ayuda claro entonces me da mucha pena y tengo un cariño muy especial por Mike que es mi bebé básicamente es que encima tienen personalidades distintas ellos pero a la vez son muy parecidos si te fijas si hay una escena en tres meses que no la voy a decir bueno lo digo la escena en la que están tomando la cerveza que están ahí charlando que es como un momento muy lindo entre hermanos y que justamente creo que es esto se dan cuenta de que vienen del mismo núcleo familiar y que ambos tuvieron sus cosas como decimos lo vivieron lo experimentaron de maneras distintas pero al mismo tiempo es lo mismo porque sale del mismo lado y yo entiendo porque si es medio controversial a mi me hace reír mucho Mike es que Mike es muy gracioso Mike tiene una cosa que es que o lo amas o lo odias nadie se queda indiferente ante ese personaje nadie mi madre lo ama por cierto es su mayor fan siempre me dice ay quiero hacerle un bizcochito no se queda que te pasa con Mike que por momentos es y mi padre no lo aguanta mira los dos extremos ahí está y ahora me dejaste con lentría bueno ¿a quién sacarías entonces? Mike solo para mí para vos y si tuvieses que eliminar a uno de la historia eso es difícil es que creo que al final todos representan algo dentro de la historia sería muy difícil igual borraría alguno de los familiares aunque creo que los familiares de Jen sobre todo me daría menos pena la verdad uno de los gemelos hay dos hay dos no necesitamos dos no tienen por qué venir en pack puede ser uno solo ok chau listo uno de los gemelos tachado se fue fuera la cruz para él la cruz es sabido que has eh has tenido una profesora que te dijo no vas a llegar a nada ya qué onda eso cómo manejas el tema de que a una vez primero que qué feo que te hayan dicho eso no a mí yo pongo a llorar ahí pero cómo manejas esto de tal vez esto de reinventarte no de alguien te dice eso y vos de alguna manera no que lo ignoras por completo porque eso tiene una repercusión en vos pero lo tomas para transformarlo tal vez en un motor para motivarte es que tengo una cosa es que cuando me dicen no puedes hacer esto me da como el doble de ganas de hacerlo entonces solo para demostrar que no tenía razón bueno no en realidad estoy diciéndolo con mucha valentía pero en ese momento me afectó mucho porque además cuando yo tenía 15 años que creo que fue cuando pasó esto no había referentes de escritura que fueran de España o de bueno de Hispanoamérica en general que tuvieran mi edad que hubieran triunfado siempre eran como muy lejanos o gente ya muy asentada entonces no lo veías un camino posible ahora hay muchos referentes ahora es como que se ha abierto el camino para todas y si tienes el sueño de ser escritora tienes un referente para decir pues igual a mí también me sucede y en las firmas me lo dicen mucho pero en ese momento no había y ya te sentías muy ridícula de por sí por querer dedicarte a esto que tampoco me quería dedicar simplemente me gustaba y encima si resaltaban esa negatividad era muy complicado es que encima creo que es esto un poco lo que decís vos antes tal vez era dedicarme a la escritura o sea tengo que publicar el libro físico quién me va a dar bola entonces creo que es lo que decís vos ahora como te decía al principio del episodio cualquiera puede si quiere subir una historia a Wattpad entonces siento que vos fuiste una de las referentes también y de las que justamente de alguna manera inconscientemente porque no creo que vos lo hayas hecho con esa intención decís ok es posible dedicarte a la escritura yo soy una persona que cree que tampoco hace falta que publique las historias para ser escritor o escritora o sea si vos ya escribís lo sos después se queda en cada uno si quiere compartir obviamente lo que lo que escribe pero está bueno siento que vos y otros referentes también de Wattpad abrieron este mundo de posibilidades de que puede venir alguien a decirte ¿qué? ¿no? y después se dice no, mirá toda esta gente lo hace ahora ya hay ejemplos ya no es un argumento vacío ahora esta persona le ha pasado porque a mí no sí así que bueno gracias por eso ¿has visto? no soy solo yo también te lo digo somos muchas pero sí bueno te tengo acá te agradezco yo sé que obviamente no fue repito consciente pero de alguna manera le abriste la posibilidad a muchas personas sí de hecho creo que se nota cuando alguien empieza con la quiero ganar dinero quiero hacer esto con este trabajo se nota muchísimo que cuando lo hacen con simplemente me gusta quiero ver qué pasa con esto quiero intentarlo a ver también se nota mucho y también es muy importante piensa que nosotras también lo hacíamos como a ver qué sucede nadie ganaba dinero con eso bueno en internet todavía no ganas dinero pero ahora es un trabajo ¿sabes? ya puedes vivir de esto y ahora es muy distinto pero creo que también hay que tener muy en cuenta de no vayas con ese objetivo porque igual aunque le haya pasado a una persona no es tan fácil son muchos años no, obvio bueno volviendo un poco a tema lectores y lectoras cuando se terminó la pandemia ya pudiste viajar y hacer justamente firmas y encontrarte ¿cómo fue esa primer experiencia ahí vos escritora? bueno fue raro de hecho me acuerdo que todavía íbamos con mascarilla a las firmas entonces las fotos quedaban un poco raras la verdad pero mi primera firma fue en Mallorca yo soy de ahí y hay que tener en cuenta que Mallorca es una isla está muy apartada de todo entonces nunca va nadie nunca hay eventos cuando hay algo van los cuatro gatos que siguen a esa persona y ya está y además no es que se lea poco pero no se lee demasiado ¿sabes? en comparación a otras ciudades así más grandes entonces le dije que mi primera firma fuera ahí porque así si no venía nadie tenía un porqué ¿vale? yo luchando contra mis inseguridades no pasa nada vino mi editora estábamos hablando tal llego y le digo bueno sé que dijimos dos horas pero si quieres estamos media hora y si no viene nadie nos vamos y se me queda mirando así y me dice hay 500 personas esperando y yo ¿cómo? eran 100 tickets y me dice no no hay 500 personas esperando y yo ¿tienen mi libro? y me dicen claro que tienen tu libro idiota ¿qué te piensas? ¿qué hacen ahí esperando? y esa fue mi primera firma o sea que masiva si los de la librería pobrecitos pegaban un sudor o sea ah fue dentro de una librería sí claro era una librería y además la librería pequeñita la he querido comprar toda mi vida y estaban como bueno viene una autora que es de aquí su primer libro vamos a poner dos libritos fuera no vamos a poner vallas ni nada y de repente 500 personas esperando de repente aplastados tipo contra no hay más gente acá de repente ¿qué ha pasado esto? ¿no os lo habíais dicho? bueno no sabía qué sorpresa buena sí 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 copado eso y claramente tus libros tienen impacto en un montón de personas entonces no se lo toman en la ligera está bueno eso me imagino ¿no? generar algo en el otro de cierta manera obviamente sin que vos te sientas responsable no no es agradable al final que afecte como si fuera como si en lugar de una historia ficticia fuera algo real eso me gusta ¿te gusta? me gusta manipular a la gente sí sí justamente siguiendo con eso ¿cómo son los encuerdos? ¿te lloran? sí lloran mucho madre mía nadie había llorado por verme en mi vida así que bueno para que te hagas una idea yo en mi familia hablo y nadie escucha y de repente llegas ahí hay gente llorando y tú bueno vale vamos con el flow no pasa nada más que llorar se quedan bloqueadas de hecho he aprendido mucho a tomar la iniciativa en la conversación gracias a eso porque sobre todo cuando se te cruzan por la calle se quedan como paradas y dices hola ¿qué tal? ¿quieres una foto? sí por favor ¿cómo te llamas? estoy bien ¿y tú? y tú vale estoy bien pero es verdad que se queda como bloqueada si tienes que tomar tú mucho la iniciativa que me las imagino diciendo ¿es? no puede ser ¿es? de hecho siempre siempre la pregunta es ¿eres? claro al aire no pero me hace como gracia de sí soy pero no sé si se refieren a mí espero que sí espero que sí me imagino no eres la cantautora esa mexicana yo sí sí soy igual vos sí que sí no importa no pasa nada no pero tus historias claramente tienen un impacto en las personas y me imagino que de alguna manera los encuentros deben ser así ¿no? como un poco personales y un poco que te dicen cosas cuentan cosas detalles no hace falta que los cuentes claramente un momento íntimo sí al final hay tanta gente que es un poco difícil que se cree un momento íntimo porque tienes que ir muy muy rápido entonces a no sé tienes como al principio de la firma tienes 20 segundos con cada una y al final tienes 7 claro para poder encajar en el tiempo entonces tienes que tener una conversación de 7 segundos a veces se hacen 10 no pasa nada cuando tenés o sea ¿qué es lo primero que te dicen sacando cuando ya saben que sos vos y no están tildadas o tildados ¿qué es lo primero que te dicen? gracias ¿cuándo vas a actualizar? lo primero 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 ¿cuándo capítulo nuevo? bueno lo entiendo yo también sería que no pasa nada y lo segundo es ¿nos hacemos una foto? ok está bien ¿cuándo vas a actualizar? ¿no mirás ahí un poco una presión? también lo que recibo mucho es lo de me dicen mucho lo de gracias por tus libros y en plan no gracias a ti por leerlos o sea que sería un escritor sin sus lectores y lo de que quieren ser escritores también eso lo recibo muchísimo mencionaste que no te interesaba o no tenías la intención de que los libros sean adaptaciones ¿por qué? ¿hay una razón especial? bueno la principal importante no me gustan ok la segunda es que para adaptarlos soy una persona muy complicada con su trabajo porque no me gusta ceder o sea me cuesta mucho como ceder el control de algo que yo he creado a otra persona que no se quiera con ello que al final sí que sabes que ahora puedes tener un poquito de control y a veces te hacen ofertas como tú haces el guión tú eliges a los actores tú eliges todo puedes estar siempre pero creo que ahora mismo no tengo el tiempo como para hacer eso y si no tengo el tiempo y no lo voy a hacer bien prefiero no hacerlo sé que no es el momento pero no está cerrada la puerta hay un 99,99% de posibilidades de que no ok puedes agarrarte a ese 0,00001 si quieres pero pero hay pocas pocas sería película sería serie en caso de ese 0,00001% yo creo que estos serían peris me pegan como muy a ver es director de peris yo creo que le pega no lo podemos traicionar de esa manera con una serie pero luego hay libros como yo que sé si fuera Ciudades de Humo diría serie es que por un libro para una peli no basta para un libro digo y así me va está bien bueno Jack Ross director de cine le encantan las películas vos Jana Marcus películas favoritas ¿cuáles son? bueno yo estuve a punto de estudiar cine para guionista de hecho pero bueno no de directora mis películas favoritas ay es que soy muy básica me va a dar vergüenza me gustan mucho las de Tarantino ¿vale? lo siento soy tu amiga básica tiene que haber una en todo grupo y luego por otro lado contra todo pronóstico me encantan las pelis Disney obvio sí las de David Lynch también me gustan mucho es que soy voy un poco de tema en tema perdón y luego no me gustan nada las comedias románticas ¿te lo puedes creer? nada nada me aburren lo he intentado pero no soy engapada a mí me aburren las películas no soy muy fan de las películas no podría sentarme a tomar un café con Jack Ross porque no sabría de qué hablar ya está se ha acabado aquí el podcast bueno se terminó por acá gracias por tu tiempo no no soy muy fan me cuesta mucho la concentración a mí en las películas todo es respetable es equivocado pero es respetable está mal tu opinión pero la respeto igual vamos a seguir con la última pregunta ya estamos cerrando qué emoción ¿recordás así muy puntual algún encuentro con algún lector o alguna lectora que te haya marcado que hayas dicho ok bueno esto es importante sí va a dar un poco de lástima da un poco de tristeza pero me acuerdo en México que vino una chica que cuando se acercó la vi como muy emocionada muy nerviosa y me quedé tipo igual es muy nerviosa en sí no sé y me dice no perdona es que yo no he leído tus libros y me quedé como entonces ¿qué haces aquí? y me dice no iba a venir mi hermana pequeña pero murió hace una semana de cáncer y me quedé como de verdad y se me puso a llorar y me empezó a contar toda la historia y lloré yo con ella por otro lado y luego estuvimos como media hora nadie se quejó o sea en una firma de mil personas nadie se quejó de que estuviera media hora con esa chica y cuando se fue estaba como súper contenta súper eufórica me dio una foto de su hermana todo fue como muy bonito y es un recuerdo que me queda ahí o sea al menos pudo cumplir esa parte ay no que si te he dicho es muy triste te he avisado me avisó bueno claramente ahí está el alcance que des en las personas justamente que la hermana sepa el poder de los libros el poder de los libros sí no es que siento que es algo como muy importante de alguna manera hay muchas personas que están tal vez solas o no tan solas pero que es un momento de desconectar y ir a otro mundo y de compañía es una compañía es que es un compañero un libro es un compañero la familia encontrada sí 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 más justo esto siento que son unos libros que para muchas personas son muy importantes así que bueno gracias por escribirlos bueno gracias también por esta entrevista por este tiempo por estar acá me lo pasas muy bien de verdad te lo pasaste bien qué bueno me alegro yo también bueno para cerrar el podcast Joana les va a dejar una pregunta a todos ustedes uy si tuvieras que elegir entre Naya Will Mike Sue Jack y Jen para que uno desaparezca de la historia ¿quién sería? suerte menos mal que no lo tengo que responder yo porque no sabría decir no sabría decir yo sí pero no lo diré bueno pueden responder ahí muchas gracias gracias por escuchar por vernos este fue un episodio del podcast de Novela para Chicks acuérdense de seguirnos de tocar la campanita de calificarlo de compartirlo de hacer absolutamente todo lo que tienen que hacer muchas gracias gracias nuevamente Joana fue un placer tenerte acá y nos estaremos viendo sí mi nombre es Buera me encuentran en todas las redes sociales como Buera.a fue un placer tener a Joana acá con nosotros y los esperamos en los otros episodios que están para que escuchen y vean ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!